El reencuentro es con la paz, movámonos. Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la semana por la paz en el Departamento del Cesar, denominada Demos el Paso, el reencuentro es con la paz, que se constituye en una movilización ciudadana que se celebra desde el 6 hasta el 13 de septiembre, cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, así como de iniciativas que dignifiquen la vida. En el Departamento del Cesar, la celebración de la Semana por la Paz está liderada por el Gobierno Departamental y su Oficina Asesora de Paz, en articulación con entidades del orden nacional como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Comisión de la Verdad, la Universidad Popular del Cesar, la Diócesis de Valledupar, Red de Paz, la Unidad de Víctimas, la Asociación de Campesinos del Cesar, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Misión de Apoyo MAP-OEA. El propósito de esta semana es apoyar y visibilizar diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con el contexto y momento político del país. Es por eso que esta semana, a esta Semana por la Paz, se han vinculado los alcaldes de los diferentes municipios del Departamento del Cesar. Sea este el momento para decirles que por las circunstancias que vive el Departamento a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, este evento está siendo transmitido para que todas las entidades participantes, gestores de paz y sociedad civil puedan apreciarlo desde sus casas, a la vez que nosotros esperamos que ustedes perciban a través de la pantalla el sentimiento de paz, unidad y solidaridad que les envía el Gobierno del Cesar. Agradecemos también a todos los que nos acompañan en este evento y les pedimos por favor mantener el distanciamiento debido. Pueden sentarse. Es momento de presentar a nuestra Mesa de Honor, integrada por el doctor Wilson Solano Gracia, gobernador encargado del Departamento del Cesar, Monseñor Oscar José Vélez Izaza, obispo de la diócesis de Valledupar, presbítero Jesús Torres, director de la Pastoral Social y la doctora Juana Pacheco Soto, asesora de paz del Departamento del Cesar. No siendo más, sabemos entonces que iniciamos con este evento, este inicio de la Semana por la Paz, con la doctora Juana Pacheco, quien nos hará un preámbulo sobre esta importante semana. Saludar al señor gobernador encargado, Wilson Solano Gracia, un respetuoso saludo para Monseñor Oscar José Vélez Izaza, obispo de la diócesis de Valledupar, un saludo fraterno, con cariño y agradecimiento para nuestra primera gestora, fielogénico de Monsalvo. Saludar al presbítero Jesús Torres, al equipo de secretarios de despacho de la Gobernación del Cesar y a todo el equipo de la Oficina Asesora de Paz que nos acompaña en esta mañana. Hoy es un día especial para todos aquellos que trabajamos por el logro de la paz. Hoy, a través de este acto que preside nuestro gobernador, con el acompañamiento de la Iglesia en cabeza de Monseñor, damos el inicio formal a la Semana por la Paz en el Cesar y nos corresponde el honor de hacer alusión a un preámbulo de cuándo nació, cuándo inició esta Semana de la Paz en Colombia. La Semana de la Paz nace en 1987 en el seno del programa por la paz de la Compañía de Jesús. Tras todas las consecuencias que trajo para la vida política del país, la toma del Palacio de Justicia, la guerra del narcotráfico, los asesinatos sistemáticos de miembros de la UP y las negociaciones del gobierno y la FARC, es cuando surge Red de Paz en 1993 y se le pide asumir esa tarea, lo cual hace junto con el Secretariado Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. La idea inicial de la Semana por la Paz fue la de mantener viva en el seno de la sociedad colombiana la idea de una solución política al conflicto armado e incentivar la construcción de paz por parte de la sociedad desde los municipios y regiones. Tradicionalmente, la Semana por la Paz se celebra la segunda semana del mes de septiembre porque coincide con la celebración del Día de los Derechos Humanos que se celebra el 9 y además también para conmemorar el Día de San Pedro Claverro. En este 2020, la Semana de la Paz cumple 33 años de realizarse de forma permanente y comprometida. Por eso, el gobierno del Cesar, el gobierno lo hacemos mejor, se articuló con las diferentes organizaciones de derechos humanos, pastoral social, academia, organismos de cooperación, entidades y sociedad civil que trabajan por el logro de la paz para construir una agenda conjunta con actos religiosos, culturales y cívicos que nos permitan vivenciar esta semana que aún en medio de la emergencia sanitaria a causa del COVID nuestro Cesar y su gente eleven las voces para aclamar paz en el territorio, paz en nuestra Colombia. Las actividades que tenemos programadas a lo largo de la semana son las siguientes. En el día de ayer, se celebró el Murar por la Paz. Este acto fue liderado por los jóvenes del Partido Unión Patriótica y se desarrolló en el Colegio José Eugenio Martínez. Hoy, el gobierno del Cesar hace el lanzamiento oficial de la campaña La Semana por la Paz en nuestro departamento. Mañana martes se realizará el reto Bosques por la Paz. Este acto estará liderado por la Universidad Popular del Cesar. El miércoles 9 se realizará una misa virtual de derechos humanos desde la Catedral del Exe Homo. Este evento está liderado por la Pastoral Social. Ese mismo 9, en las horas de la tarde, se desarrollará el foro Enfoque de Género e Implementación de los Acuerdos de Paz. Este foro está liderado por la Organización Mujeres por la Paz. El día jueves tendremos en horas de la mañana Encuentro Ecuménico desde la Parroquia La Natividad. También este acto está liderado por la Pastoral Social. El día jueves, a las 4 de la tarde, el gobierno del Cesar ha logrado reunir a los compositores que en el Cesar, siendo víctimas, han compuesto cantos para la paz. Y se desarrollará a las 4 de la tarde el evento que se denomina Un Canto por la Paz a través de la plataforma Zoom. Este evento es liderado por el gobierno del Cesar a través de su oficina de paz. El día viernes tendremos los diálogos de la no repetición desde la plataforma de la UPC y los responsables de esta actividad en la Universidad Popular, la Comisión de la Verdad y la Agencia de Reincorporación y Normalización. El viernes también el gobierno del Cesar en conjunto con la ART da inicio al diplomado Gestores de Paz que está siendo avalado por la Universidad del Atlántico y en el cual se capacitarán más de 150 funcionarios públicos. Durante toda la semana estaremos haciendo o transmitiendo videos de los diferentes alcaldes que se han sumado a esta iniciativa. El lema de la semana es demos el paso, el reencuentro es con la paz. Este lema es una invitación a reencontrarnos con nosotros mismos para que afloren desde nuestro interior sentimientos de reconciliación, convivencia y paz que puedan aflorar en toda la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra asesora de paz por este preámbulo sobre la semana por la paz. En este momento, invito al señor gobernador encargado del Departamento del Cesar, doctor Wilson Solano. Gracias a que se dirija a todos los presentes. Muy buenos días a todos. Monseñor Óscar José Vélez, al presbítero Jesús Torres, a nuestra primera gestora del Departamento del Cesar, Cielo Génico de Monsalvo, miembros todos del equipo de gobierno y cesarenses. Bienvenidos a esta Semana de Esperanza. Se sabe lo mucho que nuestro Departamento ha sufrido por décadas de violación de los derechos ciudadanos, con unas vergonzantes cifras, del 27% de la población que hoy está convertida en víctima. Muy por encima de la media nacional, pero se conoce igualmente la inmensa capacidad de recuperación que hemos demostrado para levantarnos una y otra vez y continuar el camino de la pérdida y el dolor apostándole a la construcción de paz. Somos solidarios con quienes han sufrido el rigor de la violencia y aceptamos la invitación a conmemorar esta Semana por la Paz para contribuir en la visibilización de los esfuerzos de miles de colombianos por la defensa de los derechos humanos y la consolidación de paz en un camino largo que vale la pena recorrer por el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Buscamos que se respete la vida de nuestros líderes sociales, articulando con el Ministerio del Interior la construcción del plan de acción oportuno que nos permita prevenir y atender situaciones de riesgo para los líderes sociales de nuestro departamento. En este sentido, estamos capacitando a secretarios de gobierno, personeros y enlaces de víctimas de los 25 municipios de nuestro querido departamento del Cesar para activar las rutas de atención ante la unidad de protección. Buscamos que se respete la vida de nuestros líderes sociales y eso es uno de los objetivos más importantes de este gobierno de lo hacemos mejor. Estamos en la fase de alistamiento también y construcción del plan territorial de atención a víctimas, donde cada secretaría, cada sectorial tiene un porcentaje mínimo de atención en cada una de las iniciativas que desde este gobierno se adelantan. En la construcción del plan de desarrollo lo hacemos mejor. 2020-2023 fueron tenidas en cuenta las voces de la ciudadanía. Hicimos mesas de concertación en cada una de las cuatro subregiones que está dividido el departamento del Cesar y de este modo, dentro de ese plan de desarrollo, tenemos el capítulo de construcción de paz, equidad para las víctimas y posconflicto. Y todas nuestras sectoriales en sus distintos programas a la hora de aplicar recursos en educación, salud, infraestructura, política social y demás están contribuyendo a la garantía de los derechos de esta población. De la misma manera, el gobierno lo hacemos mejor, un gobierno incluyente, tenemos en cuenta el necesario acompañamiento a quienes optaron por deponer sus armas para ayudarnos a consolidar territorios de paz y reconciliación. Nos compromete aún más como gobierno el hecho de que ostentamos la representación de los gobernadores ante el Consejo Nacional de Paz, reconciliación y convivencia para impulsar la política de paz en los territorios. Activamos el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos con la participación de las alcaldías de las cuatro subregiones, parlamentarios, diputados, sociedad civil y nuestra oficina asesora de paz. En la apertura de esta semana por la paz, rendimos un homenaje a los héroes de nuestras Fuerzas Armadas que se exponen por la seguridad del resto de colombianos. Y les decimos a los defensores de los derechos humanos, líderes y lideresas, voceros de comunidades étnicas, de mujeres y de campesinos que promueven la paz. Por ustedes y por sus familias, el gobierno departamental sigue trabajando en equipo con las demás instituciones para garantizar la seguridad, asistirlos y acompañarlos. Damos un agradecimiento especial a los alcaldes y a todos los estamentos que se han sumado a esta semana por la paz, en la que invitamos a los cesarenses a que generemos cultura, reconciliación y respeto por la opinión y pensamiento del otro, la tolerancia, convivencia y no estigmatización. Y no olviden, por la paz lo hacemos mejor. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador, por sus palabras. El gobierno del Cesar considera que la mejor forma de dar inicio a la semana por la paz es a través de la celebración de la palabra. Pero antes de que inicie el monseñor Óscar José Vélez esta celebración, yo invito al presbítero Jesús Torres, director de la Pastoral Social, quien se dirigirá a todos los presentes. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Bueno, básicamente yo voy a hacer la introducción a la celebración de la palabra que nos va a presidir nuestro señor obispo, agradeciendo al señor gobernador la invitación que nos ha hecho en esta mañana a realizar la apertura en la sede de la gobernación. El lema de esta semana por la paz es Demos el paso, el reencuentro es con la paz. Y ese lema en primer lugar nos recuerda la visita que realizó el Papa Francisco hace tres años a Colombia, donde el lema era Demos el primer paso. Y en ese momento el Papa Francisco nos invitaba a la reconciliación con Dios entre nosotros, con la naturaleza y cada uno con sí mismo. Y el reencuentro es con la paz este año. Cobre especial relevancia por esta situación de pandemia causada por el COVID-19, que tantas vidas ha cobrado, en que hay tantas personas enfermas, y que cambió todos nuestros proyectos y acciones. y que nos ha obligado a estar en nuestras casas y que ahora hemos de salir a reencontrarnos con nuestros hermanos. Les invito entonces a que acojamos la palabra que la Iglesia, por medio del Señor Obispo Monseñor Oscar José Vélez, se nos concede al momento de iniciar la Semana por la Paz, que será rica en actividades, en encuentros, y que esperamos de frutos en todos nosotros. Vamos a iniciar la celebración de la palabra entonando el cántico por la paz. Los ponemos de pie. Hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya incuria tu perdón Señor donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame nunca buscar querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier donde haya oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu voz oh Señor Maestro ayúdame al que busca querer ser consolado como consolar ser comprendido como comprende ser amado como yo amar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la Paz que envió su Hijo Jesucristo Príncipe de la Paz para traer la Paz a todos nuestros corazones esté siempre con ustedes y con tu Espíritu el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Vino a Nazará donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo halló el pasaje donde estaba escrito el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él comenzó pues a decirles esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy y todos daban testimonio de él y estaban admirados por las palabras llenas de gracia que salían de su boca palabra del Señor señor gobernador encargado primera gestora queridos hermanos todos como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores damos inicio con esta celebración a la semana por la paz y lo hacemos no solamente expresando cuáles son las ideas los programas que se llevarán a cabo sino también sobre todo elevando nuestra plegaria a Dios porque la paz es un don de Dios que es confiado al hombre para que con su trabajo y esfuerzo lo lleve a dar fruto una de las bienaventuranzas del Señor Jesús es precisamente bienaventurados los que construyen la paz construir la paz implica todos los esfuerzos que sean que sean precisos para que haya una cultura de paz y quiero decir tres ideas fundamentales para hacer una cultura de paz a la que contribuya eficazmente esta semana por la paz y todas las iniciativas que se tendrán la cultura implica primero que todo un cambio de mentalidad la cultura es cuestión de mentalidad de entender los procesos las situaciones lo que nos ha podido llevar a los conflictos ya tan largos en nuestra historia nacional y que se reviven una y mil veces el cambio de mentalidad implica entender a veces razones que no son las nuestras que podemos no compartir ciertamente pero a las cuales hemos de ver cuál es lo que puede haber llevado y conducido a tantos escenarios de conflicto en nuestra patria cambio de mentalidad la segunda clave de la cultura por la paz es la nueva sensibilidad la sensibilidad implica ese gran esfuerzo de ponerse en el lugar de la otra persona no sólo para entender sus razones sino para poner sus dolores sus miserias sus sufrimientos en nuestro propio corazón la nueva sensibilidad desde la práctica del evangelio conlleva poder hacer propia la miseria ajena la palabra misericordia quiere decir eso poner la miseria del otro en el propio corazón todos los sufrimientos que han acarreado tantos conflictos también en nuestra historia patria cambio y una nueva sensibilidad y la tercera clave son los hechos de paz una nueva mentalidad un cambio de sensibilidad nos tiene que conducir a hechos reales de paz no basta predicar la paz no basta de alguna manera tener dolor por el sufrimiento del otro todo esto tiene que conducir a hechos efectivos de paz a compromisos concretos que puedan ir abonando el camino para la tan anhelada paz en nuestro departamento en nuestra propia nación el evangelio que acabamos de escuchar precisamente nos muestra al señor cuando está iniciando su misión y va a la sinagoga de nazaret y anuncia que el espíritu del señor lo ha invadido lo ha llenado todo a él y lo ha invadido para qué para poder propiciar una cantidad de hechos que anuncien que ha llegado la salvación anunciar en primer lugar la buena noticia a los pobres no hay construcción de paz sin tener a los pobres en el primer lugar en la primera preocupación para dar libertad a los cautivos a tantas veces personas esclavas de odios resentimientos venganzas que se repiten y se multiplican hay que liberar a los cautivos y la mayor cautividad es precisamente el sentimiento del odio que se replica y multiplica para dar la vista a los ciegos dice el señor en tercer lugar hay personas que no pueden otear el futuro que están cerradas a la posibilidad de soluciones reales dar la vista es poder tener una mirada de esperanza esperanza no porque nos cerremos los ojos para ver la realidad que es tan cruda como nos decía el señor gobernador encargado ciertamente vemos la realidad pero ello no nos impide realmente tener una mirada de esperanza que nos permita verdaderamente poder también avizorar soluciones parciales muchas veces pero que van siendo escalones en esa conquista y la última clave del señor es dar la liberación a los oprimidos a todas las personas oprimidas por el mal en sus diferentes manifestaciones la pobreza la injusticia el desplazamiento y un largo etcétera el señor plantea pues como su misión se inicia para poder traer la paz de dios desde esos hechos concretos que podemos también nosotros en nuestro presente comprometernos a llevarlos a cabo pidámosle a él al señor al príncipe de la paz que haga de nosotros verdaderos constructores de paz que nos propicie ese cambio de mentalidad esa nueva sensibilidad y ese compromiso para realizar acciones y hechos de paz que así sea nos ponemos en pie oremos hermanos presentando al señor nuestras súplicas en favor de la paz la reconciliación y el bienestar de todos los colombianos especialmente de todos los cesarenses a cada petición respondemos haz de nosotros instrumentos de tu paz haz de nosotros instrumentos de tu paz por todos los colombianos para que al celebrar la semana de la paz todos sus ciudadanos renazcan a una vida de justicia de libertad de amor y de paz roguemos al señor por los estados llamados a ser gestos concretos actos de valentía para con las personas más frágiles de su sociedad como los encarcelados los emigrantes los desempleados y los enfermos roguemos al señor por los inmigrantes para que las legislaciones sobre ellos estén inspiradas en la voluntad de acogida en el respeto de los recíprocos deberes y responsabilidades y puedan facilitar la integración de los inmigrantes roguemos al señor por los responsables de los estados para que realicen gestos concretos en favor de nuestros hermanos y hermanas que sufren por la falta de trabajo tierra y techo roguemos al señor para que se realicen acciones eficaces para mejorar las condiciones de vida de los enfermos especialmente del COVID-19 garantizando a todos el acceso a los tratamientos médicos y a los medicamentos indispensables para la vida incluida la posibilidad de atención domiciliaria roguemos al señor para que dejándonos iluminar y guiar por el espíritu santo todos los cristianos y hombres de buena voluntad respondamos con entusiasmo y fidelidad a la llamada al camino de las bienaventuranzas roguemos al señor y en el cielo culminemos nuestras oraciones con la oración que nos enseñó Cristo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no nos debes caer a nuestra tierra y damosle a nuestra señora a quien aquí veneramos como madre del amor hermoso para que ella nos alcance también el don de la paz Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias sobre nuestro departamento del Cesar y permanezca para siempre continuamos en la paz del Señor le damos gracias a Dios ayúdame a mirar con tus ojos no quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad oh Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo y busco tu rostro ¿a quién iré Señor sino a ti? una paloma blanca es generalmente el símbolo de la paz que la representa en dos escenarios distintos si se representa con un ramo de olivo en su pico simboliza el deseo de mantener la paz que ya fue alcanzada mientras que si se lanza una paloma blanca al aire simboliza el deseo de alcanzar la paz al enviar un mensajero que la transmita y ese es precisamente el acto que realizará a continuación el Señor Gobernador del Cesar acompañado de su asesora de paz de Monseñor Vélez de la señora Cielo Géneco de Monsalvo primera gestora social del departamento y del presbítero Jesús Torres en la plazoleta de banderas de la gobernación para enviar un mensaje de paz a todos los cesarenses y ratificar el compromiso de este gobierno por la paz porque por la paz lo hacemos mejor entonces invito primero a los miembros de la mesa principal la señora Cielo Géneco a que se dirijan manteniendo el distanciamiento social debido y detrás de ellos seguimos los demás presentes en este recinto Ayúdame a mirar con tus ojos no quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible la necesidad oh Jesucristo te pido la paz o océts oh Jesucristo ¡Gracias!